Éxodo 10, 11, 12 y 13. Hoy vamos a ver el amor de Dios a través de su protección. Vaya, de qué manera Dios guardó a su pueblo de las plagas y de todas las cosas que estaban ocurriendo. Bueno, de esa misma forma Dios te quiere guardar a ti y a mí. Y eso nos habla de su protección. ¿Por qué Dios nos guarda? ¿Por qué nos protege? ¿Por qué nos libra de todo mal? ¿Por qué en ocasiones suceden tantas cosas alrededor nuestro y a nosotros no nos ocurre nada malo? Solo hay una respuesta. Dios te ama. Y yo quiero que a través de esa lectura tú experimentes el amor de Dios porque Él te hace libre del peligro. Él te hace libre de tantas cosas malas, simple y sencillamente por amor. El amor que Él te tiene a ti. Así que recibe su amor y dile gracias Señor porque tú me amas y me proteges. Que Dios te bendiga.